Ok, se llama Chiquilla. Toma, toma un chingo de tomas. Que te amo, te confieso vida mía, que solo vivo pensando en ti. Deseo que estés aquí junto a mí, que me fascinas cuando caminas. Chiquilla linda. Desde aquel día que yo te vi, paso todos los días pensando sobre ti. A mis amigos solo les hablo de ti. Les digo que me gustas más y más. Porque cuando te conocí, mi vida se volvió un sueño tan lindo. Es posible lo imposible si tú estás conmigo. Y el cielo se me nubla si no estás. No sé si sean tus ojitos bonitos o es tu boca, tal vez no lo sé. En esta canción te lo digo. Chiquilla, te amo, te amo. Deseo un beso yo de ti, que te fijaste en mí. Y que estés aquí a mi lado, chiquilla, te amo, te amo.